hola amigos como esta habla felipe y este es el primer programa del año 2012 que raro siente eso 2012 el año que todos nos vamos a morir lo que dicen la gente va que predicen las cosas y el calendario maya y un montón de otras ondas por ahí yo quiero dar algunas predicciones mías para ustedes para el 2012 yo no soy psico psiquito psíquico o como se diga pero si yo tengo mis ideas y se la voy a pasar a ustedes yo pienso número uno que va a haber un catástrofe este año como nunca hemos visto en todas nuestras vidas yo no sé qué será pero hay demasiado locos que andan ahorita queriendo destruir el mundo queriendo destruir otros países queriendo destruir personas que son diferentes a ellos queriendo destruir personas que tal vez no creen la misma religión que si no quieres como yo debes estar muerto entonces yo pienso que es algo va a pasar el año 2011 fue como un calentamiento entonces vamos a ver qué pasa en el 2012 pero yo pienso que va a haber un catástrofe ahora puede ser algo natural pero yo creo que va a ser algo por un loco que tiene un dedo puesto en un botón que puede explotar una bomba entonces ojalá que no pase pero yo lo siento otra cosa que yo estoy 100 por ciento seguro amigos es que los pobres van a seguir siendo pobres la pobreza en este mundo va a seguir increíblemente grande los políticos van a seguir corruptos como siempre eso no va a cambiar se va a poner increíblemente peor ahora yo pienso también que esto de los mayas de los indios mayas que dicen que el mundo se va a terminar el 21 de diciembre creo que es del año 2012 yo no creo en eso para nada nadie sabe cuándo va a terminar el mundo pero desgraciadamente si hay personas que tienen el poder de causar un catástrofe para que empiece una cadena de eventos que puede llegar a la destrucción de este mundo entonces puede ser mañana puede ser en nueve meses puede ser en dos años y el día que eso llegue en las manos de un loco nosotros todos estamos fregados ahora que son las buenas noticias para el año 2012 deme como 10 años para pensarlo y yo te aviso los quiero mucho a todos amigos sigue adelante suscribe favorita twitter comparte like y todo ese rollo nos vemos pronto hasta luego